Bienvenidos a mi canal En el video de hoy realizaremos una caja sorpresa La cual pueden personalizar como ustedes quieran Pueden ponerle dulces, chocolates, mensajes, tarjetitas ¿Preparados? Comenzamos Necesitaremos un cuadro de cartón que mida 36 cm x 36 cm Al cual le realizaremos una cuadrícula de 12 cm x 12 cm cada cuadro Eliminaremos los cuadros que están en las esquinas Cortaremos en foamy otra pieza igual a la del cartón Solamente que a esta le aumentaremos unos milímetros más al contorno Estos milímetros que aumentamos en foamy Dependerá mucho del grosor de nuestro cartón Este aumento nos servirá para forrar toda la orilla del cartón Y lograr así un terminado impecable Pegamos con silicón caliente todas las caras del cartón al foamy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora pegaremos el foamy por el borde del cartón ¡Suscríbete! 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 Si queda excedente de foamy lo cortamos con un cúter o con unas tijeras ¡Suscríbete! ya terminamos de forrar la caja ahora realizaremos la tapa cada cara lateral de la caja mide 12 centímetros por 12 centímetros y para la tapa aumentaré un centímetro más o sea que quedará de 13 centímetros por 13 centímetros más aparte tengo que agregar lo que será lo ancho de mi tapa en este caso 3 centímetros más así que dibujaré un cuadro de 19 centímetros por 19 centímetros y marcaré en las esquinas de ese cuadro unos pequeños cuadros de 3 centímetros por 3 centímetros que es lo que eliminaré para dar forma a mi tapa la tapa se forrará casi igual que la caja la tapa se forrará casi igual que la caja y de la caja abre en las esquinas de miami y de una de las esquinas de esa pausa que quedará en las esquinas de ese cuadro que tendrá el cuadro de 16 centímetros por 12 centímetros y las esquinas de esa caja Para unir las esquinas pondremos silicón y seguido pondremos un pedazo de cinta adhesiva para que quede más resistente. Música Para forrar el área de las esquinas eliminaremos el excedente de foamy. No empalmaremos un foamy sobre otro foamy, no, cortaremos al ras y uniremos lo que son las orillas de los foamy. Música Terminamos forrando lo que será la orilla de la tapa. Música En la parte interna de la caja pintaré con pintura acrílica en color negro. Música Música La pintura ya está seca, ahora a decorar. Música Música Esta caja sorpresa será para una maestra de preescolar. Música Música Previamente yo había elaborado las decoraciones como la manzana, el lápiz, los mensajes. Música Tú puedes decorarla a tu gusto, ponerle dulces, chocolates, lo que tú quieras. Música Música En el centro pondré unas rosas hechas de foamy. Música Música Si quieres aprender a hacerlas encontrarás el link del video por aquí. Música Música Use silicón caliente para pegar las rosas al centro y le agregué unas pequeñas hojas verdes. Música 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 Y así es como quedó nuestra caja sorpresa que al mismo tiempo es una tarjeta. Música 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 A esta cajita como que le falta un moñito. Música Música Listo, un moño de foamy diamantado. Si quieres aprender a hacer este moño te dejaré el link del video por aquí arribita o si no abajo en la cajita de descripción. Música 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 Gracias por ver el video, si te gustó dale like y suscríbete a mi canal. Música 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 Música